Música 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 Me quiero, te quiero porque eres así Te quiero siempre para mí Te quiero siempre para ser feliz Música Música Me quiero porque eres así No hay tantas cosas que mi Música Que nadie probable nos destruiré Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!